Muy buenas a todos, seguimos en Calviños a domicilio Y como no, vamos a ir a lo bueno Bueno, tengo 6 puntos, ya he subido al nivel 27 Nada, de gratis, vamos a subir Los 4 que necesitamos por aquí Y como nos sobran 2, aprendemos 1 Y en Calviños a domicilio, vamos tan sobrados que nos sobran puntos Así somos nosotros No hay más skills, pues nada, de gratis Ahí lo tenemos, Vinny, ya hemos aprendido ¿Nos llamas? ¿No nos llamas? Compra portátil de hacker, espera, vale, vale, vale Lo tenemos, compramos portátil de hacker Que es lo único que nos queda ya 57.000, nada, ahí lo llevamos Portátil de hacker, vendido Ahora sí, Vinny, ahora sí me llamas Vale, nos ha dejado a la puerta y tenemos que llevarlo al 208 Al 208, menudo cuadraco Vale, pues lo metemos en el coche Esto me huele a dar cambiazo, eh Esto me huele a dar cambiazo Pues nada, a ver, ¿qué nos pones? Abre puertas y ventanas con cierre electrónico cuando haya un panel de control a tu alcance Muy bien, vale, perfecto Pues nada, nos vamos con la electrónica A ver, el 208 tiene que estar arriba Vamos a ver, el 207 está aquí justo en la esquina Así que me imagino que el siguiente de la izquierda tiene que ser el 208 Pues no, de la derecha Menuda casa es esa, loco Verás Esta no es la que tiene tres tíos por ahí correteando fuera A ver, ¿dónde está el parque? Al fondo, a la izquierda Vale, pero yo no quiero parque Tenemos que entregar un cuadro ¿Qué? Vale, ya estoy en el 208 Pon la réplica del cuadro en el hueco de la pared del 208 Vale, concretamente allí Vale, estamos de noche que son las 5 y media Vale, en un par de horas Se supone Que esto amanece Abrirán las persianas Así que vamos a echar un vistazo Con telefonillo y todo Y puedo hackear Ojo No hay nadie Sí, vale Tiritiritiritiriti ¡Hola, Melvin! ¿Cómo te va eso? Con tu paseo matutino, eh A las 6 de la mañana, cabrón No tendrás otra cosa que hacer Tía, pa' tu casa, anda Venga, siguiente Vale, a ver Uf, me ha cambiado esto Eh, pim, pam, pum Un bocadillo de atún Esto hacemos así Así, así, así Esto pa' arriba Esto giramos Y abrimos la puerta Nada Vete gratis ¡Ojo! ¿Qué pasa, vecino? ¿Cómo va la cosa? ¿Tú? ¿Tú no eras Alfred? Tres colegas hay aquí, ¿sabes? Uno, dos y tres Tres colegas migrando la casa Vale, entonces Vamos a echar un vistacillo Vale, podemos trepar Tal que por aquí Esa es la primera entrada Por aquí, nada, ¿no? Setos normales Vale No hay canalón Para poder trepar En la parte de atrás La casa es de dos alturas Tenemos una papelera Por si tenéis que tirar algo Ok Uh, ¿y esto? Pues la réplica del cuadro ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí en esta esquina Tiene que ser la réplica del cuadro? ¿En serio? Bueno Vamos a por la réplica del cuadro Vale La parte de atrás de la casa Nada Ok Bueno Pues vamos a por la Ya está amaneciendo O ya más bien Ya ha amanecido Cogemos la réplica Nos vamos por aquí Que no nos vea nadie Para que nos digan Que estamos haciendo Algo sospechoso Porque en Calviños A domicilio No hacemos Algo sospechoso What the fuck? Por haber dejado La puerta abierta Un inquilino ha descubierto El robo ¿Qué robo, tío? Vale, espera A ver Suelta la réplica aquí Vale Viene la poli, ¿no? Y tenemos que escondernos Y todo por dejar La puertecita abierta Nada De gratis Con calma Momentos tensos La policía va dando vueltas Por allí abajo va uno Nos quitamos del círculo Vale Los de arriba se piran Los de abajo no nos ven Vale, vale Estamos en el punto ciego Sin problemas Bueno, uno ya se ha pirado O se supone que se está yendo Me queda la otra estrellita Vamos, hombre Iros a vuestra casa ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? Venga, hombre Iros ya a casa En el hueco de la pared ¿Sabes? El hueco de la pared Está aquí fuera ¿En serio, tío? ¿Tengo que ponerlo aquí fuera? Bueno, pero ¿qué dice? ¿Y si lo sacas allá? Ahí la virgen Ala, venga Ah, está la buena Está la buena Bueno, y es que no entiendo Lo de esta pared Vinny Creo que hemos chetado el juego Pero nada Esto entre tú y yo, ¿eh? Te contaré un pequeño secreto Este trabajo justo ahora Eso es todo Hazlo y serás un hombre libre Desconecta las alarmas Llévate el cuadro Y cámbialo por uno falso No vuelvas en el original Vale Pero me acabas de Ah, que lo hemos colado dentro ya Y se supone que luego por dentro Lo podemos coger Vale, 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 vale O sea, que Hemos hecho la coladiña ¡Madre mía! No te lo vas a creer, Fran, tío Le hemos hecho la coladiña En el cuadro Si la hemos colado Pon la abertura por detrás Sí, te estoy bloqueando en el camino Lo sé Estoy delante, ¿sabes? Pero también puedes pasar Por la derecha O por la izquierda Pero sois unos puñeteros inútiles Y no sabéis Mira, me aparto a la derecha Y pasas Ah, ahí está Ahí se lo he contado Ahí se lo lleva Bueno, eh, ratón, quieto No te vuelvas loco Vale, vamos a ver Tenemos que hacer un estudio de mercado Y es el siguiente ¿A qué hora estáis? ¿A qué hora no estáis? Vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Además es que no haces ni corte Porque es el último robo No hay más historia Así que vamos a ver si por fin Dejamos de trabajar para Vin Y nos lo montamos solos ¿Dónde está esto? Vale, vamos a ir como cuatro horas para adelante Vale, ahora duerme cuatro horitas Ya que no tenemos ¿Por qué no puedo dormir? Ahora Una, dos, tres, cuatro Venga, cinco Hasta las tres de la tarde Vale, salimos Vamos a ver a los colegas Ya le tengo ahí Le tengo ahí Le tengo ahí Perfecto Vale, son tres Vale, vamos a ir dos horas más para adelante Esto cuando no tengáis cámara es lo mejor O sea, en plan Pues eso Otras dos, tres horas para adelante Cuatro horas Venga Dormimos cuatro horas O cinco Dale ahí al botón Haz clic, 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 clic Venga, vamos a ver Sigue aquí el colega perenne No se va a casa Vale Pues dormimos otras tres o cuatro horas más En algún momento de la vida Alguno saldrá de la casa Aunque solo sea uno, ¿no? Y cinco Hasta la una Nada, de gratis Vamos a ver, vamos a ver Este tiene pinta más ladrón que ninguno Míralo, míralo Yo me cruzo con esto Por la calle Y mira lo que hago Me cruzo de acera Aquí no está el colega Vamos a ver si le vemos por el lateral ¡Hola! Ahí te tenemos Vale Aquí no se va ni Dios de casa Muy bien Pues solo nos queda una Vale Ya nos hemos colado en la casa Ahora tenemos que evitar Que nos vea los transeúntes Y encontrar las cámaras Como por ejemplo esa Ahí lo tenemos Vale Puntos de seguridad Veo que tenemos ese Por allí no hay nada Vale La primera zona la tenemos controlada Otra cámara de seguridad Ahí A ver si me lo pilla Y si cojo los prismáticos Vale Vale Lo tenemos La sala Con el portátil podemos abrir todo Con lo cual nos da un poco igual Lo que nos encontremos ¿No? Vale Si pudiéramos subir al segundo piso Con algún canalón Sería estupendo Esta valla No puedo Esperamos A coger las manos Vale Hay que ver sus rutinas también ¿Eh? ¿Qué tenso es esto? Porque claro No sé si colarme por algún lado O no En vista de sus rutinas Detectado Oh Dios Que tengo una cámara Ah que me llega hasta ahí Bueno 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 Primer intento Vamos a dar una vuelta por aquí Con los anteojos Vale Vale Con los anteojos no Que estoy por todos lados A ver Más cámaras Más cámaras Me comí esa Uh Un canalón Para poder trepar Esa es buena Esa es buena Otra Cámara A ver si la trinco A ver ¿Por qué desde aquí no la ves? Si la estás viendo Crack ¿Me dejas marcarla? Vaya inutilidad Vale Por aquí No vemos nada más Esta casa va a ser complicada ¿Eh? Último robo ¿Eh? Dice Vinny que nos dejan ¿Qué van? Se ha puesto aquí A ver Sustituir el cuadro por la réplica Por la réplica Dice Vinny que nos dejan paz ya ¿Eh? Que con esto saldamos la deuda ¿Nos podremos librar de la mafia? ¿No nos podremos librar de la mafia? Ahí vamos Vamos a irnos para acá Vamos a ver que a la policía Le hay de por venir Les cuesta irse A la policía de aquí Les cuesta irse ¿Eh? Venga Vamos Vale Lo tenemos Venga Volvemos a la carga Vale Sabemos que hay una en la parte de atrás Tenemos la cámara de la parte de adelante Y el tío de la parte de adelante Una cámara en la parte de adelante del jardín Espérate Espérate que donde va el crack Vale Me imagino que a X horas Cambiarán de turno Y vigilarán otra parte Del recinto Ojo que se mete para dentro la casa Nada De gratis Vale Nos colamos por aquí En la parte de atrás de la casa Había un canalón Para poder trepar Cosa que nos vendría muy bien Lo que no sé si podré trepar con el cuadro Que esa es otra ¿Sabes? Hoja 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 Hueco Vale Vamos a ver Mucho cuidado El tío sale de la casa Vamos a irnos rápido aquí No parece haber cámara Por aquí no podemos trepar ¿No? No Por aquí tampoco Había una cámara por aquí cerca ¿Verdad? Esta Ay que no la veo Vale, vale, vale ¿Yo puedo trepar por aquí? Vale Entonces Madre mía como tengo la garganta Esta voy loco Abrimos Vale Correcto Entiendo Hay que hacerlo al modo hacker No vale hacer eso Vale, vale, vale De todo se aprende De todo se aprende Vale Vale, ya sabemos como entrar Madre mía Y como tengo la garganta También lo sabemos Vamos a irnos para abajo No me fío mucho Vale Y ahora vamos a hacer una cosa Vamos al inventario Nos vamos a poner La PDA Acceso rápido En el clonador Venga, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Bueno, chavales Ensayo raro Ensayo error Eso sí Yo me bogearía Si intentan robarme Tres o cuatro veces En la casa Misma noche-día ¿Sabes? Es como una de A ver Ojo, matojo Bueno, al menos Hemos quitado Lo que viene Es el alarma Vale No pasa nada En Calviños a domicilio Sabéis que no nos rendimos Jamás en la vida Ya sabemos como entrar Ya sabemos Donde está el canalón Y el cuadro Se supone Que está allí ya Vale Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Está hecho Vale Ahora simplemente Tengo que cambiar Otra vez El botoncillo Este Lo ponemos Tal que aquí Venga Subimos por aquí Ah, bueno Lo mismo ahora tengo Ah, vale Tengo aquí la pared Vale Ponemos las cámaras Una por ahí ¿Dónde estaba la otra? La otra aquí Vale Voy a ver si Ahí Marco a los tres Vale Podemos ir por aquí Bajar para abajo Dar toda la vuelta A la casa Sin que nos vean Voy a quedarme aquí Un poco en modo planta Con una cámara ¿Por cuál? En serio, tío Vale Ahora están un poco En plan modo abierta Me he quedado así Un poco en modo seto Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Son los nervios Del directo Sin cortes A lo loco Venga Porque hay tres Huecos ahí Sustituyo el cuadro Por la réplica Sustituyo el cuadro Por la réplica ¿Qué? ¿Puedo sustituirlo En 37 sitios? Se supone que está En un sitio y punto ¿No? Vale Una cámara me ha detectado Una vez Pero no son alarmas Con lo cual Seguimos Vale Este colega Se pira por donde Queremos ir nosotros Con lo cual No nos viene muy bien Vale Tengo Y la réplica La hemos dejado En el lado derecho Creo recordar Era el lado derecho Era toda la valla Incluso la parte Atrás del todo Vale, vale, vale Bueno, vamos a esperar A que Fuencislao Se meta en casa Fuencislao, hijo ¿No te entran ganas De hacer pis? Mira, mira, mira Claro Claro Si tú y yo sabemos Que tienes ganas De hacer pis Fuencislao Tira para adentro, hombre Tira para adentro Que las hojas amorfas Estas me están volviendo loco Es que no sé Si me va a ver o no Me va a ver ¡Ojo! ¿Quién dijo miedo? Oye, el aparato este ¿Cómo es? El pedazo portátil ¡Ojo! ¡Ay! Todo hackeo Vale, vale, vale A ver si el colega Se vaya Para su casa He hecho Para tu casa No para la mía Loco Para mi zona No, hombre Para mi zona No Fuencislao Fuencislao Aquí En el hueco Este es el hueco Vale Es decir A esta hora Básicamente Puedo entrar por la puerta principal Si el colega este No me ve Porque el resto No me ven Venga Fuencislao Hijo Vete a hacer piso ¿Algo? Que tengo que subir Por el canalón Por el canalón Canalón Ahí Esa es la buena Esa es la buena Te vas y lo sabes Te vas y lo sabes No te vas Pero yo sí Ahí está Ahí está No aguanta Vamos Fuencislao Vale Ahora el colega Está ahí al fondo Ok Y la réplica Está ahí atrás Ojo Cuidado ahí Cuidado ahí Que no se nos olvide Sustituye la réplica Claro Pero A ver Si yo pongo Modo hacker No Tengo que estar más cerca No entiendo No va en la distancia No tiene Modo wifi Vale A ver Puedo subir rápidamente Por el canalón Meterme dentro Coger el otro cuadro Bajarlo hasta aquí Y ya tendría una parte hecha Pero Hermedegildo Me tiene que dejar Y ahí eso es Ya están cambiando de zona Vale Se pira Trepamos rápido Vale Ahora sí Al igual que antes no Ahora sí A ver No A ver Canzúas nivel 4 Y cuchillo nivel 4 Vale Tengo que tener En algún lado Porque claro Está la alarma puesta Ventana Sensor de corte De vidrio Pero es que no No me Ahora 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 Al igual que antes No ahora sí No sé cómo hacer esto Tiene que ser así 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 Vale 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 Y ahora se supone Que qué he hecho ¿Ya puedo abrir o qué? Vamos 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 Me cago en tu Vi Control panel Detecte Pues nada Nos vamos de gratis Por nada Intento número 3 Va Uff Me está costando Abrir la puñetera Ventana Sin romperla Tío ¿En serio? What? ¿Qué? ¿Qué? Bueno Siguiente intento Vamos a ello A ver Primer lugar Hacker Asexo Aquí Venga Continua Vale Esto por un lado Vale Lo tengo Lo tenemos Venga Entramos por aquí No nos ve nadie Suave 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 Que si hacemos ruido Nos van a escuchar Vale Vamos a A identificar aquí al colega Vale Ahí lo tengo Ahí lo tengo Madre mía Qué calidad Qué calidad Vamos a esperar a que mire para el otro lado Vamos a ver las cámaras Que no se me olvide Esa por ahí Esa por ahí Por si acaso Esa por ahí Vale Se da media vuelta Seguimos por aquí agachados No tiene pinta de vernos Vale Por cierto Aquí había otra o no Y si cuando se vaya para atrás Intento entrar Lo pasa que hay poco tiempo Por la puerta principal Por la puerta principal Ahí me van a ver Los niños a domicilio Somos Somos los que más arriesgamos Pero tampoco hay que pasarse Venga Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Y corremos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Madre mía Cómo me cuelo Ojo Ojo matojo Bueno no nos ve tan lejos ¿No? Vale Lo tenemos Ahí Vale Entonces mi pregunta es Si yo ahora subo por el canalón Vale Vamos a ver Entonces yo ahora saco la PDA ¿No? Interactuar Interactuar A ver Cómo interactúo con esto Vamos a ver ¿Quieres ponerme Si es que claro Si no me entra el hackeo Esta no me deja Y esta me deja Por cierto Allí hay Mira Control panel Detecte Vale O sea Me detecta un control De panel Si hago esto Así Así Puedo poner así Queda lo mismo Así Así Hemos triunfado Vale Tengo el panel Detectado ya He detectado un panel Dices Guay He detectado un panel ¿Y ahora qué? No Como lo haga con esto No lo hemos palmado Sensor de corte de vidrio Es que como lo haga con esto Voy a romperle el cristal Y ya tenemos el lío montado Más sensores de Tete No, no A ver Yo se supone ¿Ves? Ya estamos Ya estamos Alá 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 Esta vez no corro para atrás Me meto para adentro Ahora vas y me buscas Si tienes lo que tienes que tener Que son ganas Momentos tensos La alarma suena La policía llega a la casa La alarma no deja de sonar Si Si deja de sonar Los policías no llegan a entrar en casa No suben a la habitación Como es de costumbre a verme Así que con las mismas Cerramos Enable Vamos a ver Si yo no he cortado esto tío antes Uno fuera El rojo También El azul También No me lo puedo creer Si el azul si estaba Si el azul si estaba Mentiroso Volvemos al armario No será El robo que más me cueste Vale Ya se han vuelto a ir Y digo yo Vamos a ver Bug del juego Si yo desde fuera Hackeo esto ¿Por qué narices Salta la alarma? Vale Vale ¿Y el verde? Ya está Ahora sí Ahora sí Al igual que antes no Ahora sí Vale Perfecto Vamos a coger el cuadro Que hay que coger Con mucho cuidado De alarmas Vale No sé dónde No sé dónde está el cuadro Puede ser Que en esta habitación Vale En esta habitación Está el cuadro ¿Por qué me lo pone ahí En el suelo? Ah Tengo que poner el otro Directamente ¿No? Vale Y otro lo tengo afuera Ok 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 Bueno Bueno Vale A ver Lo tengo Esta es la ventana Que hemos abierto ¿Vale? Podemos salir aquí Perfecto Tengo que bajar A coger el cuadro Ahí abajo La sala Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Venga Está corriendo para arriba ¿Puedo trepar? No puedo trepar ¡No! Chau Vale Uff 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 Que están aquí Loco Uff Que están aquí Vale Ahora lo que puedo hacer Es colarme Por una ventana Del lateral Madre mía Niño Venga 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 Esto ya tiene que salir bien ¿Eh? Vale Está dentro de la casa ¿Aquí no hay ninguna ventana? No O sea que tengo que abrir Una ventana De aquí Vale Deja el cuadro aquí Vale A ver A ver A ver Hay que hacerlo bien Chavales En Calviños a domicilio No podemos ir a lo loco Tenemos dos opciones Hemos quitado las cámaras de seguridad Con lo cual Lo que nos queda es Ver Cómo están ellos Uno está al final Estos dos Están aquí Que supuestamente Yo ya había hackeado El panel de alarma Pero salta porque sí Entonces Si él se mete para adentro Y se queda allí Yo puedo hacer así Rápidamente Venga No me lo puedo creer Venga Venga Hombre Pero ¿Cuántas alarmas Tengo que quitar? ¿Cuántas alarmas Tengo que quitar en tu vida? ¿Cuántas alarmas? Bueno Vamos a ver Si esta Esta vez sale bien Esta vez tiene que salir bien Va Va Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello A ver Lo primero A ver Hacker Tal que aquí Venga Cambiado Lo tenemos Lo tenemos Vale Esta gente no duerme nunca Y esta es la casa De las mil alarmas Nada Tranquilos Llevas mil alarmas Yo llevaré dos mil A ver Esto para allá Y esta para allá Venga Ahí De gratis Ya les tengo controlados Vale Este por aquí Vale Tenemos el primer hueco Hasta aquí Luego podemos avanzar Hacia el final Como hemos hecho antes Y pasar a la parte de atrás Este ya se da media vuelta Estamos agachados ¿No? Si Vale Marcamos esta de aquí Venga Lo tenemos Pista descubriendo La posición de cámara Así soy yo Descubriendo pistas Yo ya no las compro Las descubro Esa por ahí Esa por ahí Menú perímetro Tienen aquí Loco Ojo Vale 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 Tenemos que esperar A que vuelva hacia la derecha Y nos colamos por la izquierda Así somos De hecho Me voy a poner aquí en el hueco Antes de que te gires Ahí está Ahí está Soy como un seto más Da igual que Melvin Me esté mirando Ya no me acuerdo Como te llamabas Venga Vamos Vamos Que me asomo demasiado Si es que En calviños a domicilio Nos gusta el riesgo Bueno Recordamos Tenemos que hacer Último robo para Vinny Tenemos que cambiar el cuadro Y con esto saldaremos Nuestra cuenta O eso Espero Vale 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 De gratis Crack Vamos para dentro Vamos 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 A ver Aquí teníamos Esta de aquí Vale Entonces Podíamos subir por el canalón No sé si me está mirando a mí O no Sí Vale Ahora se da la vuelta Subimos por el canalón Eso es Y ahora Cogemos El portátil Y por aquí Nos detecta ¿Eh? Aquí Nos detecta Para desactivar la alarma Que no tengo ni idea De dónde estará Pero Nos la detecta ¿Sabes? Esto así Esto así Esto no hay más historia Esto va así 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 Venga ¿Y con esto qué hacemos? Ya está hackeado ¿No? Se supone que ya Puedo abrir la ventana Pero me dice Es que Si como te corte Vamos mal Se supone que con esto Acabo de hackear Lo que viene a ser Las cámaras de seguridad Vale 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 Pero Las de las ventanas Y demás No Vale Ok Hemos hackeado Las cámaras de seguridad Pero claro Esas son las de exterior Para yo poder coger el cuadro Pero cojo el cuadro ¿Y qué hago? Porque claro Está el tío ahí Y yo tengo que desbloquear Por ejemplo La puerta A ver cómo entro yo En la puerta ahora Al menos no hay cámaras Que eso está bien siempre Y si yo voy Con la PDA En algún lado Puedo desbloquear Las persianas Pero hay que averiguar Dónde están Esa es otra opción Misión nocturna Aquí no nos hace mucho Vale En esta pared tampoco En esta pared tampoco Estos han cambiado de sitio Así que yo puedo avanzar Por aquí No hay panel No hay panel No hay panel Me la estoy jugando mucho No hay panel Vale Me vuelvo Me vuelvo Me vuelvo Que me la estoy jugando mucho Corre 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 Vale Ok Vale Han cambiado de posiciones Por lo que veo Así que ahora La entrada principal Está más libre Encontraremos el panel De la entrada O no Ojo Ojo Que viene Ojo Que viene Venga Vamos Vamos Vete para el otro lado Que tengo que cruzar Y cuidado con el delante Esa es la buena Esa es la buena Ya se está haciendo De día A lo que significa Que se van a subir Las persianas Con lo cual Vale Nada Vámonos para el fondo Vámonos para el fondo Son las 5 Solo he encontrado Un panel Que es el de las cámaras De seguridad De seguridad De fuera No sé si Me podré Meter Allí Al fondo De la pared Y que ese tío No me vea Puedo intentarlo Pero me va a ver ¿No? No Por aquí No hay panel No hay panel No hay panel Vamos a quedar aquí En la esquina Para que no nos vea Uff No hay panel Vamos a intentarlo Por la puerta Cuidado Cuidado Que Melvin Nos ve Bueno Por lo menos Las cámaras de seguridad Están desactivadas Venga Rápido Rápido Vamos 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 Que va Que va a venir Y nos va a pillar Con la masa Vamos De una Vale Está por dentro De la casa Se pira Se pira Se pira Abremos puerta Cogemos cuadro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ojo! Ojo Que quiere arriba Y no sé Por dónde Y no sé Si hay cámaras de seguridad Momento tenso Vale Uff Uff Vale A ver Voy a soltar aquí El cuadro Suelta el cuadro Por Dios Que te hubiera cerrado Ay Dios Uff No No sueltas el cuadro Tío Ahora Tengo que estar de pie Para poder soltarlo Vale Quiero ir a cerrar la puerta Porque menudo marrón Que vean la puerta abierta ¿Sabes? Cerramos la puerta Vale 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 Uff Vale Lo tenemos Lo tenemos Ahora voy a esperar A que se vuelva Y vamos a buscar Cómo subir arriba Por cierto Esto ¿Qué es? Panel de seguridad De ventanas ¡Ojo! Vamos a quitar El panel de seguridad De las ventanas Vale Las ventanas ya no suenan O no deberían suenan Vale Tengo que buscar La subida arriba Para dar el cambiazo ¡Chop! Tito ahí Bambino No 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 ¿Qué está aquí dentro? ¿Qué está aquí dentro? Corre 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 Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez segundos tenemos Es que nos va a ver ¡Qué pringao soy! ¡Qué pringao! Vale 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 Bueno Pues no debemos estar exactamente donde antes Que por cierto voy a hackear esto Que nunca se sabe cuándo nos va a venir bien Vale Lo tenemos Lo tenemos Vale Paneles hackeados Lo he hecho más rápido que antes Con lo cual es más pronto Y el tío Creo que todavía no entra en casa A lo cual Podemos correr 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 El tío no está Está arriba El tío se mete adentro Cuando hay luz Con lo cual Nos da un poquito igual Porque nos vamos a ir para arriba Siempre y cuando no veamos Una cámara de seguridad Que nos destroce ¿Por qué no subes? El maldito Ahí Ya está Si es que tengo que hacer ruido Porque si no No sube Vale Vamos a irnos a la parte De donde estaba el cuadro Que viene a ser Al fondo A la izquierda Por lo que se ve No veo cámaras En el techo Todo sea que nos llevemos Un susto Vale No hay inquilinos dentro Así que soltamos Aquí el cuadro Abrimos la puerta Con calma Porque sabemos Que no hay nadie En el segundo piso Vamos 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 El robo De los robos En la casa De las alarmas Porque aquí suena alarma Por todo ¿Sabes? Hemos tenido que desactivar La alarma de las cámaras La alarma de las ventanas Y vete tú a saber Que más alarma necesitamos Vale Damos cambiazo No manejo yo cámara Ahí efectivamente Va solo Ok Roba el cuadro Cogemos cuadro Hay algo así valioso Ya que aquí estamos Bueno no No vamos a liarla No vamos a liarla Cerramos la puerta Porque si falta algo más Van a notar el robo Y no quiero liarla Se supone que ya hemos quitado De las ventanas también Eso es Eso es Esa es la buena Esa es la buena Y la huidinha Que hicimos con la policía Bueno 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 Menudo robo En la casa de las alarmas Y ya si eso Voy hacia el coche Menudo robo Esto es un robo De profesional Calviño es a domicilio Vuelve a triunfar de nuevo Si señor Ahora viene un coche Y me atropella Vamos Imaginaos una música épica Y ponerla de fondo Ahí con trompo Vamos Lo tenemos Lo tenemos Vamos Pues ni a que nos fuéramos A casa La verdad es que Me he ido corriendo No se si tiene que hacer Algo más Vale Ok Bueno Vale Perfecto No me deis Lo mejor del mundo Pero a ver Vinny Ya hemos hecho Todo lo que nos has pedido A ver que nos cuentas Y estaremos en paz Será la última misión Habrá más cosas Habremos triunfado Habremos completado El juego Le mandamos El cuadro Cuéntame Vinny Eso es todo hombre Los Lombardis Me da miedo Mirar la puerta Bueno Policía No es Desde luego Caja de documentos Verás A que me pegan Un tiro ¿Qué? Bueno ¿Qué íbamos a esperar De la mafia? Efectivamente ¿Qué íbamos a esperar De la mafia? Bueno 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 Pues hasta aquí Calviños A domicilio ¿Quién dijo Que no éramos Explosivos? Nada La música está súper alta Así que nos vamos Adiós skip 25 Voz igen Voz En Send ren